y compartir con ustedes un asunto de primer orden, diría yo, en lo que ocurre alrededor de la mal llamada reforma judicial. Les platico brevemente la historia para después darles el uso de la voz a quienes nos acompañan el día de hoy. Hace aproximadamente un par de semanas me contactó un grupo de ciudadanos, ciudadanas, muy jóvenes, por cierto, con una iniciativa sobre una consulta popular, una consulta popular relacionado, repito, con la mal llamada reforma judicial. Me expusieron el planteamiento inicial, me platicaron cómo iban dando paso a paso de acuerdo a la normatividad que rige en el país y el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es una actualización de este ejercicio genuinamente ciudadano que me parece vale la pena escuchar. Debo decir que quienes me acompañan el día de hoy han sido hoy invitados por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Les hemos abierto, como en otras ocasiones han sucedido, las puertas del Senado de la República para que expongan lo que consideran conveniente, pero no es de ninguna forma un ejercicio de carácter partidista. Al contrario, le estamos abriendo las puertas a los hombres y las mujeres de este país que con toda legitimidad y, diría yo, razón, están haciendo un planteamiento de consulta popular relacionado con la reforma judicial. Así es que le voy a dejar el uso de la voz antes, primero los presento, a Marisol Rivas, que es parte promovente de este movimiento, de esta organización que se denomina Contrapeso Ciudadano, Marisol Rivas, que es trabajadora del Poder Judicial, a Carlos Zaragoza, politólogo y promotor de la consulta, y a Francisco Juárez Piña, también abogado y promotor de la consulta. Muchas gracias en el uso de la voz, Marisol. Hoy, 20 de noviembre, comienza la Revolución Pacífica Ciudadana. Queremos agradecer primeramente al Senador Clemente por abrirnos las puertas y este espacio y sumarse a este movimiento iniciado por los ciudadanos. Hoy venimos aquí en virtud de las trabas que nos ha puesto el presidente de la mesa directiva, el senador Fernández Noroña, que se rehúsa a que se lleve a cabo la consulta popular, queriendo tomarse atribuciones que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia, pues es esta la que debe de hacer el análisis jurídico de la consulta popular que los ciudadanos presentemos y no él. Es por ello mismo que hemos presentado las denuncias respectivas. También hemos recibido amenazas por parte del partido de Morena, quienes están incumpliendo con su estatuto que señala que deben de alentar la democracia participativa y lo único que han hecho es ponernos trabas para que se lleve a cabo esta consulta popular presentada e iniciada por y para los ciudadanos. A pesar de todo esto, seguimos nosotros adelante y hemos presentado el aviso de intención para someter a consulta popular el tema de la reforma al Poder Judicial. El senador Fernández Noroña dice que no es posible llevarse esta consulta popular porque ya se había aprobado la minuta que reformaba la Constitución. Nuestro aviso quedó presentado antes de la publicación de dicha reforma, antes del 15 de septiembre. Se presentó el día 11 de septiembre. No obstante, en ninguna parte de la Constitución ni de la Ley Federal de Consulta Popular se dice que la Constitución no pueda someterse a una consulta popular. Entonces, no hay argumento para desestimarla y en dado caso, una vez que se junten los dos millones de firmas como ya nos respondió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son ellos los que deberán de hacer este análisis jurídico y analizar si la reforma es constitucional y si es trascendente. Esta reforma al Poder Judicial atenta contra la división de poderes. Se dice que todos pueden inscribirse para ser juzgadores, pero es mentira porque va a haber un comité de evaluación que va a elegir quiénes van a la boleta. Y yo me pregunto y les pregunto a todos los diputados y senadores federales y los diputados locales que votaron a favor de la reforma, ¿quién nos garantiza la imparcialidad de dicho comité? A parte, que con esto que se llevó a cabo, se han destituido a la mitad de las juzgadoras. Apenas el 30% de las juzgadoras en el Poder Judicial eran mujeres. Hace dos años entraron juzgadoras justo por este tema para equilibrarlo y la reforma al Poder Judicial en ningún momento ve cuestiones equitativas de género. Y esto nos provoca un sesgo, porque todos sabemos que las mujeres hemos estado luchando para ocupar espacios de poder. Actualmente, nada más el 20% de los aspirantes para ser juzgadores son mujeres. Y yo les pregunto, ¿de ahí cuánto porcentaje van a ir realmente a la boleta? No, no llegamos todas con A. No llegamos todas. Queremos que sepan que este movimiento de contrapeso ciudadano, esta es nuestra primera consulta popular de muchas. Hoy estamos la sociedad civil organizada buscando iniciar procedimientos de participación democrática directa, como esta consulta, y como iniciativas de ley. Es por eso que invitamos a toda la ciudadanía a que se sume a participar. Invitamos a todos los partidos políticos, pues son entes que deben de velar por el interés social. Invitamos a los empresarios, a los académicos y a los estudiantes, porque estos temas es algo que nos converge a todos. Es por nuestro país. Es en la defensa de la democracia y de la división de poderes. Nosotros seamos el contrapeso ciudadano que nuestro país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. También es muy importante recalcar la cronología de cómo es posible poder realizar una consulta popular. Existen tres personalidades jurídicas que pueden presentar una iniciativa popular. El primero es el presidente de la República. El segundo ente son los diputados o senadores en un 33% de porcentaje en alguna de las dos cámaras. Y el otro ente, que es en este caso la consulta ciudadana, son el 2% de la lista nominal, que son alrededor de dos millones de ciudadanos quienes tienen que firmar la intención, el respaldo, para que pueda activarse una iniciativa. En este caso, es la primera iniciativa ciudadana que existe en nuestro país. Informarles, para terminar y ponerlos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan, que esta consulta tiene un convenio con el Instituto Nacional Electoral. Hoy mismo pueden descargar la aplicación del INE y en menos de cinco minutos se toman una selfie por la democracia, firman dentro de la aplicación del INE, denominada Participación, Apoyo Ciudadano, y desde ese instante el INE la audita de manera automática y se contabiliza. Por eso es que invitamos a toda la ciudadanía que pueda descargar la aplicación y que hoy mismo pueda ser parte de esta Revolución Pacífica Mexicana. Además, los invitamos a que puedan firmar de manera física. Pueden firmar esta iniciativa en cualquiera de los módulos que están instalados en el Poder Judicial Federal y también pueden pedir información al número de WhatsApp que aquí está presente. Ahí les daremos cualquier número, cualquier información al respecto. Si logramos los dos millones de firmas antes del 30 de noviembre, la consulta popular se realiza en agosto próximo. Muchas gracias, quedamos a su disposición. Gracias. Si nos permiten, les pregunta Diana Benítez, del Financiero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, llegué un poquito tarde. No sé si pueden actualizar el número de firmas que llevan recolectadas. ¿Qué le responderían al presidente de la mesa directiva del Senado, que les negó el aviso de intención y dice que están perdidos? Justo quedan 10 días para que vence el plazo y juntar las firmas. Realmente ven que todavía es posible llegar a los casi dos millones de firmas. Y por otro lado, si realmente está legalmente fundamentada su petición, porque la ley de consulta popular dice que la materia electoral, que es parte de lo que implica, en lo que ustedes están planteando en la consulta popular, no puede someterse a consulta popular todo lo que tenga que ver con materia electoral. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Decir categóricamente al presidente de la mesa del Senado de la República, no nos van a detener, no nos va a amedrentar él y su partido. Ahora mismo él no quiso hacer su labor, que es una labor netamente administrativa, y nosotros ahora mismo tenemos en nuestro poder nuestra constancia de aviso de intención, porque si no es por el Senado puede ser por la Cámara de Diputados. Ahora mismo tenemos nuestra constancia a través de la Cámara de Diputados. Por el tema de si es viable o no viable, es un asunto que le toca y le corresponde a la Suprema Corte. En las restricciones enuncia la materia electoral. Nosotros estamos en defensa de la carrera judicial. Si esta mal llamada reforma judicial pretende insistir en que es materia ya acabada, pues será la Suprema Corte quien decida si es viable o no. En nuestro caso, la Suprema Corte nos ha solicitado, reúnan dos millones de firmas, reúnan el requisito y nosotros nos declaramos al respecto. Respecto a la otra pregunta, no sé si me... Respecto a las firmas, queremos hacerle un llamado, un respetuoso pero enérgico llamado al gobierno federal y también un respetuoso llamado a los medios de comunicación que no se dejen amedrentar. Estamos siendo víctimas de una campaña de desprestigio en los estados que no nos están permitiendo realizar nuestra labor. Donde llegan nuestros compañeros a recaudar firmas, nos mandan a policías, en el caso donde gobierna Morena, nos mandan a reprimir. En el caso donde tenemos módulos, nos mandan a quitar. Por eso que les hacemos un llamado a que jueguen limpio, a que elija el pueblo si en realidad son promotores de la votación, de que el pueblo decida, permitan que se haga este ejercicio de democracia directa. Al momento llevamos 21 mil firmas digitales, pero tenemos un conteo de manera cotidiana de las firmas que se recaudan de manera física. Al momento del día de antier, llevábamos más de 30 mil firmas físicas, pero se contabilizan día con día y nos llegan de todo el interior de la República. Simplemente para cerrar este tema, me gustaría que quienes nos acompañen el día de hoy cerraran la intervención platicando un poco sobre las expectativas que se tienen, porque las preguntas que se han planteado aquí son preguntas razonables, sobre la fundamentación jurídica, sobre los tiempos, sobre la viabilidad que tiene la consulta y sobre el ejercicio de un derecho que, diríamos así, está en pañales en la República. Este es el primer intento formal que hay de una consulta de este tipo y me parece que vale la pena ponerle la atención, porque aquí los jóvenes, los jóvenes han sido muy modestos y la verdad es que han avanzado bastante. Tan es así que esta es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral dispone de una aplicación ya al alcance de todos para tratar de tener el respaldo y las firmas correspondientes y que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, me parece que en términos de divulgación es muy importante. Sí, había otra pregunta al respecto. Sí, ya se agregó una pregunta en relación a este tema. Se las realiza la pregunta el doctor Sánchez Baños. Hola, respecto a Clemente, aquí hay un tema que es muy importante y el Senado puede ser el inicio de todo ello. Si la reforma judicial, son reformas constitucionales y precisamente tenemos una herramienta a los mexicanos, que es el referéndum. Yo sé que la consulta popular es muy llamativa, pero el referéndum no es contundente, esa es la decisión del pueblo sobre el poder legislativo y el ejecutivo. Digamos que estamos en el capítulo de la consulta popular, que creo que es un instrumento que vale la pena explorar, sobre todo en el contexto de un gobierno que no se cansa de decir, de repetir a los cuatro vientos que el pueblo manda. Si el pueblo manda, pues dejemos que el pueblo se expresa, dejemos que el pueblo pasando todo el trámite legal pueda realizar una consulta formal que, como se ha dicho aquí, vale la pena plantear el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El futuro de la carrera judicial. Y lo que este grupo está planteando es que se está poniendo en entredicho la carrera judicial con esta reforma. Por lo tanto, creo que el planteamiento tiene sentido, que no es un planteamiento estrictamente electoral, es un planteamiento sobre el futuro del poder judicial, sobre la composición del poder judicial y sobre quienes desempeñan o han desempeñado una carrera judicial. No descartamos, quiero decir con esto, algunos otros instrumentos, pero bueno, lo que venimos nosotros a acompañar el día de hoy pues es una iniciativa, repito, genuinamente ciudadana que busca hacer uso de los instrumentos legales que hoy tienen a la mano los hombres y las mujeres de este país. Oye, cuando hemos visto que las consultas populares y las llamadas a misa son casi exactamente lo mismo, o sea, ¿qué sentido tiene hacerla cuando tenemos otros recursos que son contundentes, constitucionales y que van directamente al meollo del asunto? Independientemente del asunto de la carrera judicial, muy respetable. Importantísimo, pero ahorita le voy a dejar el uso de la voz a Marisol. No, no, es que esta no es una consulta mano alzada como las que hace el presidente de la República para clausurar o eliminar al aeropuerto de la Ciudad de México o las consultas que se hacen en el Zócalo, en las asambleas. No, 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 no. Esta es una consulta que tiene sustento jurídico, base legal y que establece todo un procedimiento para llevarse a cabo. Sería la primer consulta popular en la historia reciente del país y por eso me parece que de entrada el ejercicio merece atención y seriedad. Gracias. Quisiera agregar que la consulta popular como tal está contemplada en el artículo 35 de nuestra Constitución y hay una ley que la reglamenta. Entonces, hay todo un procedimiento como bien lo comenta el senador para seguir y hay que destacar algo muy importante, la consulta popular es vinculante para el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, que lo que los ciudadanos decidamos en urnas, ellos están obligados a acatarla y si eso implica hacer una nueva reforma a la Constitución, deben de hacerlo porque justo este es un mecanismo de democracia directa, es decir, los ciudadanos mismos tomamos una decisión y le decimos a nuestros mandatarios y representantes porque eso es el Congreso de la Unión y la Presidenta de la República, qué decisión consideramos que es lo mejor para nuestro país. Entonces, esto es lo importante, es vinculante, la soberanía reside en el pueblo y la consulta popular es una forma en la que el pueblo ejercemos esa soberanía de manera directa. También queremos decirles que si las firmas que necesitamos no se logran recabar antes de que finalice este mes, esto no termina. podemos seguir recabando firmas hasta que juntemos los dos millones de firmas que se necesitan. La ley sólo dice que se tienen que juntar esos dos por ciento de firmas de la lista nominal antes de que acabe el mes de noviembre del año inmediato anterior a que se lleve la consulta. Es decir, que si las juntamos después, la consulta popular se llevaría a cabo en el 2026. Entonces, esto no es un ejercicio que en diez días termine. ¿Qué propósito? Aparte de si comentaba usted tiene esto, ¿no? Pues incitar a la ciudadanía, alentarlos a que participen, a que se vuelvan activistas, a que hagamos algo por nuestro país, a que no nada más nos preguntemos qué podemos hacer. Aquí está, ¿qué podemos hacer? Descargar una aplicación desde la comodidad de nuestro hogar. Aquí está un QR, se pueden meter en su celular donde descargan cualquier aplicación, buscan apoyo ciudadano, la descargan, y desde la comodidad de su hogar pueden votar, desde sus redes sociales pueden informar a la ciudadanía sobre este mecanismo para que voten. Esta es una forma de abrir el diálogo, de acabar con las controversias que ha habido entre todos respecto de si estamos a favor o no de la consulta popular. Esta es una forma de unirnos como ciudadanía y tomar una decisión de manera democrática. Gracias.